Hola yo soy Edgar y el día de hoy en GTA V estaremos jugando de pobre a rico en GTA V Pero con alguien muy especial, el Tito Franklin se ha quedado en la ruina hermano, en la ruina Si así es, le han quitado sus carros, su casa, le han quitado a Chop Tenemos que rescatarlo, tenemos que volver a crear el imperio Inizaremos trabajando, obviamente trabajaremos al pie de la letra Así que dale like en este momento si tú quieres ser millonario Y te lleguen 100 millones, ¿no? Pero también para eso tienes que suscribir y esperar 200 años Oye, pues hay términos, ¿no? Sin más que decir, ahora sí vamos a hacer de pobre a rico en GTA V Sí, esta es la casa donde vivía Frankie Y se los voy a mostrar, está muy triste Yo simplemente entré al juego y me di cuenta de esto y dije No puede ser, me encontré a Frankie muy triste Frankie, ¿qué te ha pasado? Lo bueno es que todos le van a dar like al video Y Frankie se va a hacer millonario, al igual que lo selecciono Pero bueno, no vamos a llorar, sino lo que vamos a hacer es ir a buscar trabajo Hacer dinero y luego comprarnos una mansión, super autos, recuperar la casa Recuperar el shop porque lo hemos perdido Así que sin más que decir, deja de llorar Frankie y vamos a buscar trabajo Y supuestamente GTA V ha avanzado mucho, ¿no? Y ya hay trabajos, ya hay trabajos Podemos ir a cualquiera de esos, pero nos piden la escuela Nos piden la escuela, así que vamos a ir a estudiar Voy a ver de qué manera puedo conseguir ¿Quién se vino por aquí? ¡Ey! ¡Un carro! ¡Oh my God! ¿Alguien lo dejó? ¿Cómo que alguien chocó y lo dejó ahí? Quiero hacer todo legalmente, ¿no? Todo al pie de la letra Y no, es que si agarro el carro, sería robármelo Ese carro de Jimmy, ¿no? El que le regalaron a Jimmy O ese que le regalaron al hijo de Frankie Lo voy a tomar Lo voy a tomar El señor no creo que le hable a la policía Y no creo que nadie se dé cuenta Tengo carro hasta que no le llaman a la policía Lo voy a dejar por ahí, ¿no? Lo voy a cuidar, por cierto, lo voy a cuidar Porque sí, cuando la policía se dé cuenta Obviamente van a venir a buscar al señor Van a buscar el carro y todo A menos que una patrulla me vea y me detenga Entonces me iré por partes Donde yo sé que la policía no va a pasar Así que, a ver De pobre a rico y gente a cinco ¿Cómo se empieza? Ok, estamos en ceros Estamos en ceros Vamos a estudiar Y luego vamos a buscar un trabajo Vamos a conseguir dinero Vamos a hacer una empresa Después la empresa nos generará dinero Después de ese dinero compraremos un super auto Pero antes de un super auto compraremos una mansión Y después de la mansión compraremos el super auto Le compraremos a Chop y a nuestro hijo El pequeño Frankie Y listo Todo esto el día En un día En un día de GTA V Así que Vamos a enfocar Hermano, quiétate ¿Qué onda? He llegado aquí Vamos a cursar el colegio Espero me den la licenciatura Creo que lo he logrado Creo que sí, ¿no? ¿O no? Congratulation Te has graduado de la Universidad de Harvard Muchas gracias Y es de noche, vean Ahora voy a tramitar mi licencia de conducir Que creo que es estar manejando un taxi Aquí llevo al señor Espero me la den No, yo sé manejar Eso es bueno ¿De qué serías? Vamos a seguir manejando un poco Sin chocar ¿Vieron esa maniobra? Ahora No viene carro Ok, no pasa nada bro Pasa brother Una carrera ¿Qué onda? Uy, casi choco Congratulation Has pasado el examen Tienes una licencia de taxista No puede ser Sigo sin zapatos Pero Está bien Vamos a ir a nuestro primer trabajo Por fin lo hemos logrado A ver Ya soy graduado de la escuela Entonces Eso me tiene que abrir Algunas oportunidades ¿No? Entonces voy a ir por aquí Voy a pedir trabajo Vamos a ver Si nos contratan Congratulation Tienes el trabajo Ok Ok, perfecto Ve al punto verde Cuando estés listo Para iniciar con tu trabajo De una vez De una vez Sirve que me quedo a dormir Aquí adentro ¿No? Wow Me pagaron 350 dólares Qué cool Qué cool Excelente Excelente Ahora voy a ir a trabajar Nuevamente voy a renunciar Porque voy a pedir Un trabajo mejor Otros 350 dólares No, me iba a poner a pelear Pero no No lo voy a hacer Somos una persona Una persona de bien Una persona que Que va a conseguir Otro buen trabajo Y ahorita lo que voy a hacer Es comprar ropa Me voy a cambiar Super cool Bueno Tengo 700 dólares No sé qué ajuste Y después voy a pedir Trabajo de piloto De aviones Sí, 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 yo puedo Créanme Pero antes también Me voy a cortar el pelo ¿No? En este día tan triste Este día lluvioso ¿Hola? ¿Está abierto? A ver Tenemos 700 dólares Ganamos 700 dólares Eh, 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 eh Rampo Bueno, no me rambo ¿No saben qué te puede rapar? Me voy a rapar Me voy a rapar Para ir presentable al... ¡No! ¡Qué onda! Soy calvo Y ahora me voy a quitar la barba Echen el mano Creo que la barba costaba 180 dólares Fueron 180 del otro Son 8 y 8 160 360 dólares Ok Eh, nos quedan 40 Son 400 y 2 240 dólares Ok, vamos a ver ¿Qué alcanzamos con eso? A ver Nos quedaba ahí un poco de dinero Vamos a ver ¿Qué alcanzamos? Porque, pues Tenemos que vernos presentables Porque vamos a ir a pedir trabajo Aquí va a ser un poco caro Pero es necesario, ¿no? Es necesario No, creo que viene a la tienda incorrecta Esto ya es muy caro Necesito otro trabajo, ¿no? Así que Vámonos He llegado a la tienda de ropa económica De eso estaba hablando yo De eso estaba hablando yo Darán crédito O sea Aquí se alcanzo, ¿no? Eso Los fosfos, fosfos, ¿no? Vamos a utilizar algo más clásico No, 110 dólares Teníamos 240 Con esto nos quedan 130 dólares 130 dólares Ok No está tan amplio el presupuesto Así que Compraremos esta camisa como Gris Se ve bien Se ve bien el outfit Vamos a ir a pedir trabajo con pants Estaba leyendo el periódico Cuando de repente Escuchó una muy buena oferta Que aquí paguen 500 dólares Ah, no puede ser Ya llegó, gente Llegué muy tarde, ¿no? Y viene corriendo De hecho, viene corriendo Desde donde me estaba cambiando Bien, estoy sudado De lo mismo Pero bueno Vamos a ver si nos lo dan Esperen No me van a saltar Pensándolo bien A ver Ok Me han dado Oh, sí me dio el trabajo Ok Voy a iniciar hoy mismo Voy a iniciar hoy mismo Hay gente por aquí Ahí siguen esos tipos Ya vinieron otros Ya me estoy preocupando, ¿eh? Ya me estoy preocupando Vamos a ver si no me asaltan Por favor ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda? 5 mil dólares ¿Qué hice? No lo sé No lo sé Pero voy a ir nuevamente Voy a hacer como unas 4 rondas de trabajo Para ir a comprar el traje E ir a pedir el trabajo Ahora sí Agárrense Agárrense Que traemos 15 mil dolaritos A ver Así se alcanzó Dije, wow 40 mil dólares Pero no A ver, a ver Nos vamos a poner uno cool Bacherito, Frankie No Ahora sí Cómo le ha cambiado la vida Oigan, qué rápido, ¿no? En 5 minutos Ya tiene dinero Pero recuerden que así mismo Debemos de cuidarlo Debemos de cuidar todo el dinero Que estemos haciendo Vamos bien Vamos bien Vamos a pedir ese trabajo Vamos a ver Cuánto nos pagan El taxi ¿Por qué se va a meter al aeropuerto? De hecho ya es hasta de día Pues cuánto tiempo se tardó Ahora Vamos a ver Creo que necesito una licencia Vamos a ver qué tan cierto Me dieron el trabajo ¿Qué? Vamos a ver si es cierto Que me dieron el trabajo de piloto ¿Qué? Si estoy piloto de avión Soy un piloto de jet No puede ser ¡Wow! ¡Wow! Sí es cierto Traigo clientes ¿Hola? Van bien asustados No lo puedo creer Tranquila, gente Tranquila Ya manejaré bien ¡Ay, caray! Ahora sí Esto va a salir bien Esto va a salir bien Vamos descendiendo Vamos bajando La velocidad Una aeronave ¿En serio? En pleno aterrizaje Vaya Qué bueno que no causó Un accidente mayor Vamos, vamos, vamos Vamos bajando la velocidad Poco a poco Vean la señora Viene súper asustada Justamente donde querían Ahí está hermano ¿Qué? 280 dólares Gracias hermano Regresan pronto Vean nada más Lo que acabo de comprar La vida ha cambiado Ahora somos millonarios Y gente a cinco Y se han estado preguntando Oye, Edgar Pero lo último que vi Es que ganaste 270 dólares Han pasado muchos meses Realmente He conseguido muchos trabajos He invertido mi dinero Ha generado frutos Tengo empresas Y ahora me he comprado Este Ferrari Es una maravilla O sea Es increíble Es increíble Me corrieron de mi casa Perdí a Chop Pero el día de hoy Recuperaremos todo Después de meses De trabajo duro Les mostraré Mi nueva casa Igual A mi amigo Chop Queda bueno Estamos todos reunidos Estamos todos aquí Ahí está mi hijo Aquí está Chop Aquí está la alberca Donde están todos invitados A bañarse Así que Amigos Luchen por sus sueños Que algún día Cumplirán sus metas Y todos sus sueños Que se hayan proponido Por ejemplo Aquí Frankie No tenía nada Y ahora Es multimillonario Y vean nada más La casa que tiene O sea Está muy loco esto Así que Sin más que decir Denle un grandísimo like En este video Pero más de 10.000 likes Cracks A hoy mismo Y mañana hay un nuevo video Así que También suscríbanse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!